¿Qué es ahora, Valle? 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 ¿Valle? ¿Valle? ¿Qué es ahora, Valle? ¿Qué es ahora, Valle? ¿Valle? ¿Qué es ahora, Valle? 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 ¡Sachin! ¿Qué tal? ¿A que? ¿A que? ¿A que? ¿A que? ¿A que? No, 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 ¿a que? ¿A que? ¿A que? ¿A que? ¡A que! ¡Sachin! ¡Vamos! ¡Sachin! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no, ¿qué te voy a ver! ¡Vamos! ¡Porque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, me despedimos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No, me despedimos! ¡Vamos, ¿Qué es lo que me dijo? ¿Cómo se ha el calor? ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, ¿de acuerdo? Vikram ¡Vikram! 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 ¿Qué es lo que ha hecho aquí? ¿Has tanto? No, no, bro. Cuando llegaste a este vuelto muy muy trapopas ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Hoy, Vikram, te ha lo que me ha hecho. Él me ha hecho. Hay mucho fuerza. ¡No, hermano! Hoy, el Vikram, te ha visto, ¿no? ¡Se preguntarle, ¿verdad? ¡Me lo haré. ¡Sarmilio! ¡Va, Tama, Rukum! ¡Más ahora ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es el video? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!